Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a arros Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Pa-dum-pum-pum Pa-dum-pum-pum Pa-dum-pum Pa-dum-pum Pa-dum-pum